Miguel Nazari se convierte en el cuarto refuerzo del Deportivo Cali, acuerdo entre Deportivo Cali y Menosio. Andrés Colorado respondió a la situación entre Cali y Cortuloa, los lleva la piel, Michael Ortega se tatuó la décima del Deportivo Cali, convocados y posible formación de Cali ante Jaguares. Hola, sean bienvenidos a esta T por Cali News. Y bueno gente, empezamos con el tweet que sacó, va la rondación en Twitter que dice Defensor Central supera exámenes y tras firmar su contrato, felice su presencia en el Deportivo Cali para el 2022. Hashtag vamos Cali. Miguel Nazari es presentado oficialmente como cuarto refuerzo del Deportivo Cali. Esperemos muchos éxitos para Nazari con la escuadra verde y blanca. Aquí te dejo los mejores goles y el tweet de su presentación. Hola, soy Miguel Nazari, el nuevo defensor del Deportivo Cali. Vamos con todo. Acuerdo entre Deportivo Cali y Hernán Menos separa su desvinculación del Deportivo Cali. Deportivo Cali. Acuerdo entre Deportivo Cali y Hernán Menos para terminar su desvinculación. Necesitamos muchos éxitos del campeón en nuestros próximos retos en su país natal Uruguay. Y aquí está el comunicado que dice la asociación Deportivo. Informa que Deportivo Cali es un jugador de Hernán Menos de cómo un acuerdo ha decidido optar por terminar su desvinculación laboral. La desvinculación del futbolista profesional no representa ningún costo para nuestra institución. Hernán Menos por motivos personales y sus familiares espero encontrar su carrera en su país natal. Agradecemos al aporte del desempeño jugador y le aguarda un mayor éxito, tanto es personal como profesional. Sustituto del Sargo Vendidona se hará conocer oportunamente en Santiago Cali el 22 de enero del 2022. Y además te dejo el tuit que dejó en sus historias Juan Camilo Angulo despidiéndose de Hernán Menos de que le dice que felicitaciones hermano, tú siempre has buscado esto, este era tu sueño. Dice que obvio como para Peñarón siempre fue el sueño de Hernán Menos de jugar en el Peñarón y lo está consiguiendo. Se dice que el Peñarón pagó la cláusula que son 100 mil dólares y que va a jugar dos años en su país natal. Muchos éxitos a Hernán Menos de. Andrés Colorado respondió, ¿volverá Deportivo Cali? La respuesta a Andrés Colorado, lo que pase con él todavía es un incógnito. Terminó contrato con Deportivo Cali por tener un consecutivo sin que se haga la oficial opción de compra. Así que Ortulo vuelve a tener en sus filas a Andrés Colorado. Pero ellos le pusieron una fecha límite para ser fechado por un equipo exterior. Dijo, vamos a poner fecha límite como 31 de enero. O sea, dentro de pocos días, entre poquitos días, ya menos de una semana, se sabrá si Colorado también dijo que no irse al exterior. Habrá la posibilidad para el Deportivo Cali para que lo tenga prestado durante esos seis meses. Así que, pues, si no se alve la compra al exterior y no lo venden, el Cali lo volverá a tener en sus filas para disputar todos los horneos de esos primeros seis meses. Después, si en junio o en julio llega una oferta al exterior por Colorado, pues el Cortulo va a tratar de hacer opción de venta. Pero por ahora, si no se da al 31 de enero a la 12 de la noche, no se da la venta de Colorado, muy posiblemente se vaya y regrese al Deportivo Cali. Esperemos que esto llegue a un buen acuerdo y el Cali pueda contratar y tener para la Libertadores Andrés Colorado. Lo lleva en la piel. Michael Ortega se trató la décima estrella del Deportivo Cali en su espalda. El volante de Porto Cali, Michael Ortega se trató este viernes. En la espalda de la décima sería el Deportivo Cali. Este acto realizado a dos días del debut del Deportivo Cali, que enfrentará este domingo a Jaguars a las 6 y 10 en Montería. Y demuestra sentido de pertenencia con el club y dice que posiblemente pueda ser una acción titular para el Deportivo Cali. Aquí te dejo la foto donde Michael Ortega se trató la décima en su espalda. Esperemos que responda bien para el torneo Libertadores, Copa, Liga, Quetzalcín y que ojalá también lo aproveche más minutos porque en el semestre 3, pues sí, estuvo pero no jugó mucho que digamos. Pero ahora para este semestre lo aprovecho también más, ya que tenemos Libertadores, Copa, Liga, Superliga, tienen términos muy importantes para el Deportivo Cali y hay que contar con Michael Ortega. Bueno, estos hemos convocado del Deportivo Cali para afrontar mañana, 23 de enero a las 6 p.m. en Montería al Jaguars. Tenemos a terquero Guillermo Amores, Humberto Acevedo, Tremorio Montaño, Jorge Basilia, Jorge Caldera, Miguel Nazarín, Juan Estián Franco, Aldegui Gutiérrez, Carlos Robles, Gianfranco Cazander Valanta, Jimmy Congo, Cain Velasco, Daniel Luna, Teofilo Gutiérrez, Michel Ramos, Harold Mosquera, Duamina, Carlos Lucomi y Ángelo Rotrillo. Pues bueno gente, el Cali convocó a sus nuevas contrataciones. Esperemos que esta primera fecha al Deportivo Cali saque los 3 puntos y se quite esa maldición de Montería que el Cali casi no puede sacar buenos resultados en Montería. Empecemos con el pie derecho para la consecución del Big Campeonato. Y con esto hoy te cumplimos 10 días del día de hoy. No olvides de como siempre like, comentar suscripción, seguirme en todas mis redes sociales, Twitter, Instagram, YouTube, todos los en las redes sociales de acá abajo en la parte de la sección de Twitter. No olvides de como siempre la campanita para que YouTube te notifique cuando yo esté subiendo un video nuevo como el que estoy subiendo ahora. Yo me despido por el día de hoy y nos encontramos en una próxima ocasión. Adiós. 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 Gracias.